Minúsculas, imperceptibles si no se mira con la atención. Estas cámaras espía pueden ser disimuladas en objetos anodinos, como bolígrafos, gafas o encendedores. En los últimos 10 años, esta tienda surcoreana vendió miles de cámaras ocultas. Pero ahora, las autoridades tienen esta y otras tiendas similares en la mira, tras un escándalo por denuncias de mujeres filmadas en su intimidad sin su consentimiento. El fenómeno, conocido como molca, ha causado la indignación de los surcoreanos. Y los diputados estudian un proyecto de ley que obligaría a los compradores a brindar sus datos personales al gobierno, una iniciativa que temen vendedores como Xinjiang Jin. La mayoría de los crímenes molca son cometidos con teléfonos móviles. Productos como los nuestros son usados en menos del 0.5% de los crímenes. El 90% son cometidos con teléfonos. Algunos vendedores aseguran que rechazan a clientes que no son claros sobre el uso que le darán a la cámara. Hay muchas personas que vinieron con intenciones sospechosas. A esos les dije educadamente, no tenemos lo que usted busca, por favor, vaya a otro sitio. En los últimos años, las denuncias por cámaras ocultas pasaron de 2.400 en 2012 a más de 6.500 en 2017. Según las estadísticas, el 98% de las personas condenadas son hombres y más del 80% de las víctimas son mujeres. Gracias. Gracias.